¿Ustedes las chicas que lo miran en la calle sí, sí sienten que como que sí lo ven mucho? Sí, de repente sí llega a suceder. ¿Usted sí piensa eso? Sí, la verdad sí lo llegan a ver y la verdad me han dicho que me tienen muy envidia y me lo quieren robar. Sí me lo quieren quitar la verdad, pero no.